¿Ya te enteraste que Juan de Dios Pantoja hizo enojar a sus fans otra vez por pasarse de presumido? Y es que últimamente en Twitter JD escribe cada cosa que inevitablemente enciende a todos sus haters y en ocasiones hasta sus propios fans. La última edición de esta bonita serie de tweets presumidones la posteó hace un par de días y era para decir que no sabía qué regalarle a su amada Kimberly Loaiza ya que cumple años el próximo 12 de diciembre. El tweet decía algo así como Estas breves palabras fueron más que suficientes para iniciar una inmensa ola de hate y toxicidad en la sección de comentarios de su Twitter. Ya que a muchos se les hizo súper presumido de su parte decir que Kim tiene todo lo que quiere en el instante. Por esta razón muchos comenzaron a trolear a JD con todo. Algunos dándole sugerencias de qué podría regalarle a la lindura mayor que seguro no tuviera. Así como los labiales de Kenya Oz o hasta un marido nuevo. Otros simplemente dijeron que cualquier cosa que decida comprarle al final seguro será con el dinero de la mismísima Kim y no con el suyo. También hubo otros cuantos como el autor de este tweet que le sugirieron en lugar de comprarle algo a su esposa que mejor se compre el mismo un poquito de humildad. Y es que esta no es la primera vez que Juan ha alardeado en Twitter de su riqueza y de todos los lujos que se puede dar tanto él como su familia. ¿Cómo olvidar cuando dijo que tenía más de 15 propiedades a su nombre y una cuenta bancaria con muchos ceros? Solo porque estaba enojado. En fin, dale like a este video si también crees que de pronto JD no se da cuenta de que está sonando demasiado presumido. Y no seas mala onda, migue. Para borrar un poquito el hate de ese tweet, ¿qué te parece si le comentas a JD buenas ideas de cosas que podría regalarle a Kim? O bueno, escríbelo aquí en los comentarios porque en una de esas también se asoma ver este video. Mientras haces todo eso, yo aprovecho para decirte que no te pierdas el tercer episodio de nuestra serie The Sound of Freedom. Mañana viene el cuarto, así que te tienes que poner al corriente y te dejo el teaser para que veas un poquito de lo que trató. Van a disfrutar muchísimo de este capítulo porque vamos a ver todos los detalles del montaje de la coreografía del primer sencillo de top. Montar una coreografía grupal no es nada sencillo. Y yo no quiero armar un grupo mediocre. Estamos a punto de enterarnos quién va a ganar el solo de baile en su primer video musical. No vuelvo yo a venir a perder cuatro horas de mi tiempo a verlos a ustedes, a ver cómo me hacen el favor de bailar.